Atención Chimoso, el que quiera perder su tiempo que me aconseje Que estoy en romo pero feo, feo Y hoy hay que darme banda Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera He sido el incomprendido, a mi nadie me ha querido tal como soy Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera He sido el incomprendido, a mi nadie me ha querido tal como soy Atención vecino Pásame la jugada, que andamos en jangueo y cojo ruta Que viva el teteo, el desacanto Y vete la vida y disfruta Que nadie me aconseje, que estoy en romo feo Atención vecino ¿Quién está en la casa? La jugada, pastilla, erró mucho de tequila El paré, vacila, dilata de la popela Las manos pa' arriba, toda mi gente está activa Prendido, en fuego, bien ruli, vamos pa' encima No puedes hablar de me, si tú no pagas me vele Cuando tú me mantengas, entonces venga yo pena Chingaste la vida, si no ella te chinga Por eso siempre yo hago lo que me sale la pena Pásame la jugada, que andamos en jangueo y cojo ruta Que viva el teteo, el desacanto Vivete la vida y disfruta Pásame la jugada, que andamos en jangueo y cojo ruta Que viva el teteo, el desacanto Vivete la vida y disfruta Estamos en robo feo ¿Quién está en la casa? ¿Quién? ¡Avani! Suéltame en banda porque Y yo creo que voy a solito estar Cuando me mueve No me caigas atrás que te fundes He sido el incomprendido A mí nadie me ha querido Tal como soy Cuando tú me mantengas, entonces venga yo Y yo creo que voy a solito estar Cuando me mueve He sido el incomprendido A mí nadie me ha querido El que no le dé un beso a nadie con la mano para arriba Pásame la jugada, que andamos en jangueo y cojo ruta Que viva el teteo, el desacanto Vivete la vida y disfruta Pásame la jugada, que andamos en jangueo y cojo ruta Que viva el teteo, el desacanto Vivete la vida y disfruta Uh, hermoso Dímelo, chinos Víctor Cardenas Shadow Towers Voy Díganlo a Donny ¡Qué maldito humor! Jajajaja